¿Qué es la radiación ultravioleta? Es protegerla muy bien de la radiación solar, que como todos sabéis, no solo se relaciona con la aparición de cáncer de piel en la edad adulta principalmente, sino que además es el principal agente implicado en el envejecimiento de nuestra piel, lo que se llama fotoenvejecimiento. La radiación solar en concreto provoca la aparición de manchas, los llamados léntigos, principalmente en la superficie de las manos, en el escote y también en la cara, pero también arrugas y flacidez. Por tanto, es muy importante protegernos del sol, no solo con protecciones físicas, pues como un buen gorro de ala ancha, que se recomienda que el ala sea en torno a unos 7 centímetros, con gafas de sol porque también se pueden provocar quemaduras en los ojos, y con otras medidas físicas como la ropa. En general, ropa oscura protege más que la ropa clara, de tejidos densos. Hay un truco muy sencillo que podemos usar, que es poner la ropa que llevemos puesta entre el sol y nosotros. Si vemos que deja pasar mucha radiación solar, mucha luz, esa no será una buena fotoprotección física, deberemos buscar tejidos más compactos, principalmente el nylon, el poliéster, protegen en general más que el algodón y tejidos como el lino. También es cierto que conforme la ropa se moja, pues protege menos. Pero, además de estas medidas tradicionales, debemos usar fotoprotectores en crema, en spray, hoy en día tenemos una gama de fotoprotección muy amplia, con muchas texturas, muchas galénicas diferentes, que favorecen que todo el mundo se aplique el fotoprotector. Los dermatólogos recomendamos buscar fotoprotectores 50 más, tanto para cara como para el cuerpo, y que además cumplan tres criterios muy importantes, es decir, que el SPF, el SPF, ese factor de protección, que en español las siglas son FPS, que nos indica 30, 50, ese número, nos está diciendo la protección de esa crema frente a la radiación ultravioleta, con lo cual, que tenga un SPF de 50, que además tenga fotoprotección frente a VA, que normalmente viene indicado con un circulito, rodeando a la palabra UVA, y que además tenga fotoprotección frente a infrarrojos y luz visible, la famosa luz azul, que ya sabemos que también es capaz de pigmentar nuestra piel. Y esto se consigue normalmente mediante antioxidantes y mediante una serie de pigmentos que van añadidos a ese fotoprotector. Y si además, ya para terminar, queremos tener una fotoprotección llamada 360 completa, podemos usar los famosos nutricosméticos o fotoprotectores orales, que suelen ser complementos para tomar por boca, que incluyen antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, el ácido ferúlico, que nos ayudan a luchar contra esa inflamación, ese estrés oxidativo que la radiación solar produce en nuestra piel. Muchas gracias.